Seguimos con el tema del ataque narcoterrorista Pedro Yaranga, conocido analista en estos temas. Se encuentra en la línea telefónica. Señor Yaranga, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué información nos tiene respecto a este tema? ¿Cómo está, Jimmy? ¿Cómo estás? Efectivamente creo que como ya se ha adelantado, este es otro ataque, es una incursión armada narcoterrorista hacia el aeródromo de Iquitani. Bueno, inicialmente se hablaba de algunos heridos, igualmente también de posibles secuestrados. Sin embargo, ya tengo entendido que en el transcurso de esta mañana aparecieron ya los cuatro trabajadores de la empresa particular que prestaba seguridad al aeródromo de Iquitani. Además, ellos ya dieron algunas precisiones sobre la forma en que los narcoterroristas ingresaron a este aeródromo y al parecer en persona lo han reconocido al camarada Gabriel, sobre todo por el aspecto físico en que había salido en la televisión. Él ha podido conversar con uno de los trabajadores anteciéndole que la empresa no está cumpliendo y eso confirma, puede que en el secuestro de los 36 trabajadores en febrero de este año, igualmente este grupo narcoterrorista había solicitado a través de una hoja una serie de requerimientos y obviamente se confirma que la empresa no ha cumplido. De modo que estos están dirigiendo más hacia los intereses de la empresa. Además, yo creo que en el transcurso de estos meses, tras los operativos exitosos por la zona del río En, en la parte de Huancayo, Huancabélica, los narcoterroristas ya se dieron cuenta que por allá, por el Cusco, está un tanto, la seguridad no está tan bien afianzada por lo que han dirigido la mirada hacia la empresa transportadora del Perú, TGT, porque han incendiado un helicóptero de la empresa Los Andes, otros dos helicópteros son de otras empresas privadas. Es más, el aeródromo no tenía ninguna seguridad, más aún cuando en el operativo de febrero este aeródromo se ha utilizado como centro de operaciones del ejército para montar diversos operativos. Señor Yaranga, la seguridad, como nos decía nuestra corresponsal Paola Collazos, también no es la adecuada en este tipo de zonas, estas empresas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se toman las medidas de seguridad necesarias y pasan lo que conocemos ahora, que atacan el aeródromo de esta ciudad? Efectivamente, yo entiendo, este es un aeródromo prácticamente particular que está a cargo de la empresa. Pero está dentro de una zona complicada, señor Yaranga. Sí, sí, pero este es un aeródromo prácticamente particular, sin embargo, era un aeródromo que constantemente era utilizado por los helicópteros del ejército y la Policía Nacional. Por lo tanto, desde el momento en que esta aeródromo se ha utilizado para operaciones militares desde febrero de este año, yo supongo que, por ejemplo, el Comando Conjunto ya pudo haber establecido por lo menos una base temporal en esta zona para resguardar los intereses de la empresa y también garantizar la permanencia de los trabajadores. El lugar no es tan cercano al pueblo, está más o menos a dos kilómetros hacia arriba. Obviamente, tampoco es una zona bastante inaccesible, tiene puestos que tienen carreteras, hasta dos carreteras, tiene varios caminos de herradura. Es de fácil acceso, pero como quiera de que no tenían seguridad, entonces los terroristas o los narcoterroristas ingresaron y con arma pesada. Lo que probablemente ahora estén haciendo, porque la zona cercana a Quiteño, obviamente hay parcelas, hay poblaciones nativas, comunidades campesinas, zona de reproducción, lo que van a hacer más o menos es lo que hicieron en el caso de Quepaciato. Esperar de una forma tan dispersa para hacer una especie de guerra de pugas. Entonces, en el momento en que las fuerzas del orden ingresen, entonces inmediatamente van a intentar atacar. Yo creo que esas cosas deberían tomar muy en cuenta las fuerzas del orden. Correcto. Señor Yaranga, usted nos ha confirmado al inicio que había cuatro trabajadores que se encontraban heridos y estuvieron retenidos por los narcoterroristas, los trabajadores de seguridad de este aeródromo. Más bien, los trabajadores habrían conversado personalmente con este narcoterrorista Gabriel y que a ellos no les han amenazado, simplemente les han indicado de que la empresa cumpla porque han dejado también otra hoja de requerimientos, como en el caso de Febrero. Están a la espera del cumplimiento probablemente de esos requerimientos y obviamente que esos no se van a dejar demasiado lejos. Así es. Pero en las zonas se van a dispersar y probablemente van a esperar de que las fuerzas del orden ingresen hacia el monte. Y vuelve a aparecer el camarada Gabriel. ¿Qué significa esto? Porque esta comunicación con los trabajadores es obviamente con un mensaje directo a las autoridades para que sepan de que Gabriel está nuevamente ahí, nuevamente, digamos, enfrentándose públicamente contra nosotros. Así es. Y es un poco que este grupo, este camarada Gabriel, un poco se está consolidando en la parte del Valle de la Convención. Pero al parecer yo presumo por la forma, porque yo he tenido acceso por lo menos a lo indicado por uno de los trabajadores del personal de seguridad. Y por la forma como indica y por las especificaciones de que era del tipo de armamento que utilizaba este grupo, además de algunas características, me da la sensación que Gabriel para esta incursión ha tenido algún refuerzo, a lo mejor de otra columna. Que posteriormente podríamos un poco confirmar esto. Pero yo presumo que no solo es la columna de Gabriel. Gabriel no tiene más allá de 20 hombres. Y al parecer ha habido más. Es más, por las características, me da la sensación de que habría participación de otra columna narcoterrorista. Y esa columna, esta otra columna, ¿en manos de quién? ¿Al mando de quién? Habría que confirmar eso. En las siguientes horas podríamos un poco ver eso, Jimmy. Bien, muchas gracias, señor Pedro Yaranga. Vamos a estar en contacto más adelante. Muchas gracias por esta información, analista y conocedor de los temas de narcoterrorismo. 20 hombres nada más. Cuenta Gabriel. Gabriel, y miren, aparece nuevamente y hace lo que se ha conocido en este ataque al aeródromo de Quité. Un aeródromo, obviamente, privado, como lo ha mencionado, pero que encontrándose en la zona del Braen, en un lugar totalmente complicado, deberían adoptarse medidas de seguridad necesarias. Vamos a estar retomando con él y con Paola Collazos para saber cuál es la información también oficial. Vamos a estar atentos a un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas porque algo van a tener que informar y decirnos respecto a lo que ha ocurrido esta madrugada en Quité. Bien, vamos a...